En especial para quienes somos abogados, pero para quienes no lo son también. El fortalecimiento de las instituciones es fundamental. Estamos viendo como a nivel mundial las instituciones, todas, no solo las francesas, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, no, todas. Las Contralorías en nuestros países, que es tan importante en México como lo es en Costa Rica. La Defensoría de los Habitantes, que es tan importante en México como en Costa Rica. Todas tienen que ejercer una labor con un apoyo mucho mayor de la población. Porque lo que yo veo es un esfuerzo enorme para erosionar lo que existe. Y eso me preocupa enormemente. El esfuerzo de erosion democrático, a partir de las nuevas tecnologías y de las nuevas culturas, es algo que tenemos que combatir todos. ¿Y cómo lo combatimos? Bueno, no solo apoyando a las instituciones que ya existen, sino también a los medios y a las instituciones que nos defienden. A mí me parece importantísimo este mensaje que tú estás trasladando y que si lo capto correctamente se puede sintetizar en fortalecer las instituciones, pero para fortalecer las instituciones se necesita de la participación ciudadana. Es decir, de todos y cada uno de nosotros.